pero no están, están desviados, otros están de carriado y otros murieron lo que han querido es estar, aunque no sea aquí en esta, sino en otra casa muchos murieron o están en los hospitales, nosotros le damos la gloria y la honra a Dios porque hoy es el día que hizo el Señor, día de alabanza, día de adoración, día de gracia en el cual estamos nosotros más que gozoso delante de su presencia aleluya, vamos a orar, vamos a pedirles al Señor que llene esta su casa de su gloria en sí yo sé que está llena de su gloria porque la casa de Dios es nosotros, somos nosotros, su pueblo porque su palabra dice que Él no habita en casa hecha de mano de hombre y esta casa que es la casa de Dios y su casa que es el templo de Dios, esa fue hecha por obra de Dios aleluya, así que vamos a adorar cerrado vuestros ojos y vamos a aclamar al Padre eterno Dios de amor, Dios de misericordia tú que eres grande y eres poderoso Señor, temible, fuerte, fuerte sobre todas las cosas Señor tú que hiciste los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en ello hay tú que pusiste firmezas a la tierra Señor y pusiste Señor está al mar te damos la gloria y te damos la honra porque tú eres merecedor de ella a ti sea la gloria por los siglos de los siglos Señor tú que eres altísimo Padre eterno, tú que eres grande Señor tú que eres poderoso mi Dios, oh tú que hiciste Señor los árboles Señor recibe la gloria mi Señor, recibe la adoración mi Señor, recibe la alabanza a su Dios de misericordia y te damos la gracia Señor porque enviaste a tu Hijo Jesús, oh Dios mío para derramar su sangre Señor para la remisión de nuestros pecados y que por medio a ese lavado de oh Dios mío somos nosotros librados Señor del pecado somos curados Señor nuestros pecados se borraron Señor cuando tú oh Dios mío los clavates en la cruz del Calvario Padre eterno a ti sea la gloria Señor que no seamos Señor olvidadizos oh Dios de ese favor que tú por misericordia oh Dios hiciste en cada uno de nosotros los creyentes Señor oh aquello que tenemos parte, aquello que tú has llamado, aquello que tú has vestido con vestidura blanca les exhorta mi Dios que no manchemos ese vestido blanco con la cual nos cubriste a través de tu sangre oh Dios que aprendamos a amar los unos a los otros como tú os no has amado oh Dios en tu misericordia abre las fuentes Señor abre las fuentes de tu misericordia mi Dios para que cada uno de nosotros oh Dios en tu presencia podamos tener misericordia los unos por los otros extiende tu conocimiento y tu sabiduría Padre afirma nuestra mente y nuestro corazón Señor ayúdanos a entender los preceptos divinos Padre eterno que tú tienes para con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret ya que te fuiste a preparar morada y no porque no la tenía preparada sino que tú no dijiste a nosotros para darnos esa seguridad de esa salvación tan grande y tan profunda que solamente tú conoces porque su misterio dijiste a nosotros para que afirmemos nuestra fe que te ibas a preparar un lugar para vosotros para que donde tú tuvieses nosotros también pudiésemos estar a ti sea la gloria Padre eterno oh Dios mío que el corazón y la mente esté clara Señor en tu perfección Señor en lo que tú buscabas a través del hombre Padre amado en la creación mi Dios Aleluya tú no querías que el hombre tuviera circundido en la oscuridad Señor sino que despertara una vida santa consagrada equilibradas en el espíritu en la sabiduría de Dios a través de tu palabra te damos gracias te damos gracias por tu infinita misericordia te damos gracias porque enviate al Espíritu Santo para que esté en medio de nosotros para redalguirnos para guiarnos haz toda justicia por amor a tu nombre gracias Señor porque con Él o Dios mío podemos caminar en claridad ya nos andamos en tinieblas ahora somos luz oh antes nosotros éramos un grano de arena pero ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios a ti sea la gloria a ti sea la honra y el honor por los siglos de los siglos Señor oh mi alma te alabas oh Dios mi alma te alabas oh Dios con intenso amor oh porque sólo un hombre como tú Señor fue capaz de borrar todas nuestras rebeliones y poner nuestro espíritu y nuestra alma en acorde contigo Señor aleluya a ti sea la gloria a ti sea la honra Señor Padre te presento el pueblo del Señor te presento a cada uno de nosotros oh Dios mío permite que en este día Señor nosotros podamos glorificar y ensalzar tu nombre Señor y que podamos poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que vayamos oh Dios mío que nuestro compromiso no sea mental sino que sea espiritual que nunca se borre de nuestra mente y de nuestro corazón Señor ese llamamiento santo con el cual tú llamaste a la iglesia y a cada uno de nosotros la responsabilidad que usted ha puesto sobre el pueblo mi Dios sobre la iglesia Señor oh Dios mío de combatir oh Dios mío con tu palabra oh Dios al enemigo vil Señor que anda engañando Señor a cada persona por ahí que no te conoce ayúdanos a entender que somos guerreros tuyos oh Dios que tú nos llamaste Señor con llamamiento santo Señor y que nada ni nadie Señor podrá hacernos frente aquellos que caminan conforme a tu palabra guárdalo Padre guárdanos a cada uno de nosotros en la farda de tu espíritu Señor aleluya en las alas de tu espíritu Señor aleluya para que nos mantengamos fuertes y firmes en tus palabras oh Dios aleluya que nada ni nadie no conmueva Señor oh Dios mío de este llamamiento santo que usted ha traído a la iglesia hoy día Señor aleluya oh gloria al Señor aleluya espíritu de Dios muévete potente en medio de tu iglesia Señor aleluya sea la gloria Señor miras aquello Señor que vienen de camino que no han llegado a tu casa Señor limpia Señor los aires y limpia el camino para que ellos puedan gozarse al junto de nosotros aquí en tu casa Señor a ti sea la gloria Señor mira los músicos Padre permites oh Dios que todo lo que ellos expresen Señor venga directamente del altar tuyo del cielo Padre amado para que nos gocemos y entendamos oh Dios oh Dios mío que tú quieres que le alabemos con fruto de labios que confiesen el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea la gloria sea la gloria Señor a ti Espíritu Santo de Dios oh mira lo que van a tener parte Señor en esta tarde en esta mañana a que va a tener parte con la lectura de las palabras te lo presento oh Dios para que lo que brote de su labio sea palabra pura tuya oh Dios úsala conforme o úsalo conforme a tu Santo Espíritu y a tu sabiduría oh Dios mío los cantantes Señor lo le vista del Señor toma control de sus labios toma control de sus mentes toma control de sus cuerpos Señor aleluya oh que el Espíritu Santo se haga sentir Señor a través de las alabanzas en este día Señor que se vaya la frialdad en el nombre de Jesús de Nazaret que se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret que se vaya todo lo que no le agrada al Señor de tu templo ahora en el nombre de Jesucristo el Hijo del Dios viviente libertad para adorar libertad para expresar libertad para saltar libertad en el nombre de Jesús de Nazaret que este pueblo se sienta libre todas las cadenas se caen ahora en el nombre de Jesús de Nazaret un pueblo dispuesto a alabar y a glorificar tu nombre Señor aleluya oh gloria a Dios nada ni nadie vas a poner el bozar al vuelo que trilla nada ni nadie vas a poner el candado en sus labios para que usted no adore hoy es el día que hizo el Señor día de alabanza día de adoración día de presión de gracia hoy es la oportunidad que se nos ha concedido oh gloria al Señor aleluya Padre eterno mira al pastor o mira al que tiene la responsabilidad de predicar las palabras en esta tarde o en este día Señor permite Padre amado que las palabras que salgan de sus labios Señor sean bendecidas y aprobadas por ti Señor aleluya que usted pase un calvón encendido por los labios del predicador para que las palabras que salgan de su labio sirvan para restaurar para construir oh Dios mío para abrir caminos hacia el cielo en el nombre de Jesús de Nazaret te damos la gloria Señor te damos la honra porque usted se la merece mi Dios aleluya gracias Señor gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo hemos orado Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén le vamos a pedir a nuestra hermana Eladia Hernández que tenga bien en pasar para que ella lea la palabra gracias Padre eterno no siente su alabanza hermano que Dios le bendiga Dios le bendiga más vamos a buscar el Salmo 27 un Salmo muy leído por todos pero cada vez que leemos el Salmo siempre hay las palabras que se quedan en nuestro corazón como el Maestro Carlos aprendió mucho de él que dice que cuando estamos leyendo estamos leyendo un versículo que no te detengamos y eso por lo menos ha hecho mucho en mí y la palabra que vamos a leer Salmo 27 la palabra de Dios se lee en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén cuando todos lo tengan me dicen un amén que voy mi luz y mi salvación de quien temeré que voy la fortaleza de mi vida de quien ha de desembolsarme cuando se juntaron contra mis los balinos mis angustiadores mis enemigos para comer mi carne ellos trompezaron y cayeron aunque un ejército acambe contra mí no temerá mi corazón porque contra mí se levanten guerra yo estaré confiado siempre tenemos que estar confiando en Dios esa es la palabra que del viernes del hermano Juan que siempre cuando tenemos confianza en Dios confiamos en Él ponemos ponemos la mirada en Él todo en Dios Él nos fortalece y nada ni nada donde quiera que vamos siempre estamos confiados estamos malitos estamos pasando por la prueba que estamos pasando confiamos en Dios que en Él estamos confiados y seguros gracias Señor por esta palabra que tú me diste Padre y gracias Señor por esta parte que me dio mi pastora y mi pastora gracias Señor Dios bendiga Dios bendiga nuestra hermana Eladia Hernández Fernández Dios se la bendiga más amén no siente su alabanza porque vamos a pasar al coro de la iglesia en el nombre del Señor el coro de la iglesia por favor Santo Aleluya 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 Gloria 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 Poderoso es el Señor oh Padre tú eres todopoderoso tú eres Santo tú eres magnífico oh Padre celestial si aquí ha venido alguien hoy decaído deprimido con problemas que siempre hay nunca se terminan pero en el nombre de Jesús lo podemos vencer Aleluya oh Santo eres si tú sientes que te has salido de la presencia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo humíllate hoy comienza a decirle que tú quieres humillarte para que él te levante para volver a ser lo que tú eras oh Santo eres Señor solo a sus pies humillado así él no lo levantará dejar el orgullo atrás Aleluya poderoso eres tú Señor Santo 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 oh Poderoso 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 entres en adoración que a eso vinimos oh Padre te alabo te alabo te alabo oh Señor te necesito cada día más oh Poderoso eres tú Señor Santo 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 Gloria si Gloria si tu boca no le alaba Él no podrá oír lo que tú tienes para Él hoy Él no puede aunque lo sepa Él quiere oírlo Aleluya oh Santo eres Señor Padre aquí estoy Señora de mí un vaso Señor que te pueda servir ayúdame dígale dígale al Señor que lo ayude Señor ayúdanos Señor lo que queremos es servir de a ti Padre Señor oh Padre debarátame y vuélveme a ser Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor oh Padre Santo eres tú Señor oh Padre necesitamos tanto de ti Señor necesito cada día más Señor de ti que tú me llenes llena tu pueblo Padre incluenos Señor en tu en tu reino oh Padre ayúdanos porque te necesitamos Señor yo quiero más de ti cántelo si se lo saben que habitar en tu presencia vengo a para que crezcas tú y cada día seré más como tú dígaselo otra vez yo quiero más de ti si Señor que habitar en tu presencia vengo para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero venguar para que crezcas tú 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 es tú que habitar en tu presencia venguar para que crezcas Y cada día ser más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero mejorar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero mejorar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero mejorar para que crezcas tú. Yo quiero mejorar para que crezcas tú. Yo quiero mejorar para que crezcas tú, Señor Jesús. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, Aleluya. Menguar para que Él suba en nosotros y nos ayude. Santo eres, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, hazlo de nuevo, Señor. Aleluya. Quebranta nuestro corazón, Señor. Nos entregamos ante ti en esta hora, Aleluya. Oh, Señor, sabemos que tú estás obrando, Señor. Aunque no podamos ver, Señor, aún en el silencio, Señor, tú estás obrando a nuestro favor, Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, tú estás aquí, Señor. Tú estás obrando de una manera sobrenatural. Oh, obra, Señor, en nuestra vida. Obra, Señor, en tu pueblo, Aleluya. Cambia nuestra vida, Señor. Transforma, Señor. Transforma, Señor. Haz un milagro, Señor. Te necesitamos, Señor. Oh, Señor. Oh, gracias, Señor. Tú estás aquí, Señor. Podemos verte, Señor. Podemos sentirte, Señor. Oh, muévete, Señor. Aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Aquí estás. Te vemos volver. Te adoraré. Te adoraré. Oh, cántale. Te adoraré. Aquí estás. Aquí estás. Obrando en mí. Tú estás obrando. Te adoraré. Oh, adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Oh, cántale. Te adoraré. Debemos poder. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Y te llamo amor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Vos te llamamos Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí está, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí está, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí está, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí está, sanando mi corazón Y te adoraré, te adoraré Hoy y siempre te adoraré, te adoraré, te adoraré Luzes, promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, milagroso, abres camino. Luzes, promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú, tú eres milagroso, milagroso, abres camino. Luzes, promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, abres camino. Luzes, promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú, sólo así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, tú eres poderoso. Oh, aunque no pueda haber, tú estás cobrando. Habrá alguien aquí que pueda levantar sus manos y declarar en fe. Oh, aunque no pueda haber, tú estás cobrando. Oh, 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 oh Siempre está, siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando, tú siempre está, tú siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando, tú siempre está, tú siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre está, tú siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre está, tú siempre está sobrando, tú siempre está, tú siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre está, tú siempre está sobrando, tú siempre está, tú siempre está sobrando. Tú siempre está, 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 tú siempre está. Así eres tú O decláralo Así eres tú Así eres tú O dile Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre está Siempre está sobrando Siempre está Siempre está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre está Siempre está No decláralo Siempre está Siempre está Sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda haber, no está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda haber, no está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando. Tú siempre estás, tú siempre estás sobrando. Oh, tú estás sobrando, aunque no podemos ver, tu obra, Señor. Oh, andamos por pelo, por vista. Oh, creemos en ti, Señor, que tu obra, Señor. Oh, te adoramos, Dios. Oh, gracias, Señor, porque tú estás sobrando a nuestro favor. Oh, te adoro, Dios, adora al rey. Él está obrando en tu vida. Si lo crees, adorale. Adorale. Aunque no pueda haber, no está sobrando. Aunque no pueda haber, no está sobrando, siempre está, siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda haber, no está, siempre está, siempre está, siempre está, siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda haber, no está, siempre 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 está. está sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre está, siempre está sobrando siempre está, siempre está sobrando Él está sobrando Aleluya, el poderoso Él sana todas tus heridas en esta hora Oh, tú estás sobrando Dios Santo Jesús Oh, gracias Señor Oh, nos rendimos ante Ti Señor Te necesitamos Señor Oh, gracias Señor Jesús Tú estás sobrando Señor, Aleluya Oh, gracias Señor Gracias Señor Jesús Oh, gracias Señor Hemos venido Señor a adorarte Gracias Señor Haz un milagro en nuestra vida Señor Oh, gracias Señor Jesús Oh, gracias Señor Creemos en Ti Señor Oh, gracias Señor Gloria, 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 gloria Y así mismo como Dios le habló a Moisés Así puede hablar contigo en este día Aleluya, aleluya Aleluya, pero hay que echarle fuego al Espíritu Santo Hay que orar, hay que ponerse en ayuno Hay que hacer sacrificio para que Jehová pueda hablar contigo y obra en nuestras vidas Aleluya, poderoso eres Señor Jehová le dijo a Moisés De allá arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés De allá arriba de lo alto A ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Y tú te preguntarás ¿Cómo se puede hacer eso? Y tú te preguntarás ¿Cómo se puede hacer eso? Y Jehová le contestará Echándole leña al fuego Y Jehová le contestará Echándole leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña Leomá le dijo a Moisés que allá arriba de lo alto Este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Y tú se preguntarás, cómo se puede hacer eso Y usted se preguntará, cómo se puede hacer eso Y Dios le contestará, echándole leña al fuego Y Dios le contestará, echándole leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña Échale leña al fuego, échale leña al fuego Dios le dijo a Moisés que allá arriba de lo alto Es el fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Es el fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Usted le preguntará cómo se puede hacer eso Y Dios le contestará echándole leña al fuego Y Dios le contestará echándole leña al fuego Échale leña al fuego Señor tú me hiciste libre para adorarte Señor tú me hiciste libre para alabarte Señor tú me hiciste libre para cantarte Señor tú me hiciste libre para adorarte Por eso hoy te adoro a ti 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 Échale leña al fuego Échale leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña Echale leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña Aleluya 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 Si nos alejamos de la presencia Olvídate Olvídate que ese fuego Se va a apagar Cuando uno sale de la iglesia Por mucho tiempo se apaga el fuego Y si tú te lo crees Donde tú estás más se apaga Aleluya Porque tú comienzas a darle mente A darle mente al paseo A lo que estás haciendo Y viene apagado Porque a mí me ha pasado Aleluya Y uno habla por testimonio propio Cuando uno se va de paseo Viene frío Que no sabe cómo ajustarse Pero en el nombre de Jesús Échale de ese fuego Éntrate en la presencia de Él Aleluya En este día no permita No permita que eso pase Échalo fuera Ese espíritu de decaimiento Aleluya Oh poderoso eres Señor Santo eres Padre Poderoso eres Señor Dios Dios levanta hasta los muertos Dios levantó muertos Después de muertos Entonces por una pequeña depresión Por una pequeña Problemita No permita que eso pase En tu vida Aleluya Así era la prédica del viernes Aleluya Que por cualquier cosita Échalo fuera En el nombre de Jesús Tú tienes poder Si tú recibiste El Espíritu Santo de Dios En ti y en mí hay poder Porque Él dijo que lo derramaría Aleluya En todo aquel que a Él lo recibe Y yo no acepto depresión Y yo no acepto depresión en mi vida No la acepto En el nombre de Jesús Y así es Que tiene que ponerse un cristiano Fuerte con el enemigo Que quiere destruirnos Aleluya Porque sabe que esto es lo más bello Que existe La creación de Dios Que eres tú y yo Aleluya Poderoso eres Señor Grande es tu misericordia Ay yo no sé de ti Yo vine ahora Yo no sé de ti Yo vine ahora Para recibir El poder del cielo Para recibir El poder del cielo Yo no sé de ti Yo vine ahora Yo no sé de ti Yo vine ahora Para recibir El poder del cielo Para recibir El poder del cielo Está bajando el poder Está bajando el poder El Espíritu Santo Que va llenando mi ser Está bajando el poder Está bajando el poder El Espíritu Santo Va llenando mi ser Yo no sé de ti Yo vine ahora Yo vine ahora Yo no sé de ti Yo vine ahora Para recibir El poder del cielo Para recibir El poder del cielo Yo no sé de ti Yo vine ahora Yo no sé de ti Yo no sé de ti Yo vine ahora Yo no sé de ti Para recibir El poder del cielo Para recibir El poder del cielo El poder del cielo Yo no sé de ti Yo vine ahora Yo no sé de ti Para recibir El Espíritu Santo está llegando mi ser. 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 con mucho gusto en esta mañana vamos a decirle al Señor agradecimiento porque vinimos primero a ofrendar nuestro corazón porque por eso estamos aquí, porque nos tocó bendito sea el nombre de Jesús Padre bueno, mi Dios que estás en el cielo, te adoramos, te bendecimos Señor Jesús, te damos toda gloria Señor a ti Padre amado estamos aquí Señor con un propósito Señor que usted nos ha permitido Señor llegar a tu casa Padre con los propósitos Señor Jesús de que nosotros te alabemos, te glorificaremos tu nombre, te daremos nos gozamos en tu presencia Señor, sentimos amor tuyo, abrazo tuyo Señor Jesús, por eso en esta mañana Señor vinimos a ofrendar vinimos Señor a dar los diezmos y las ofrendas para tu gloria y tu honra Señor Jesús bendice Dios cada hermana cada hermano Señor, cada uno de los que usted has tocado conforme a tu voluntad Señor Jesús a dar tu diezmo y tu ofrenda gracias Señor Jesús porque usted las recibe con un olor fragante Padre de cada uno de nosotros lo damos con amor porque amor usted nos ha dado muchas gracias Señor en el nombre del Padre del Hijo y de tu Santo Espíritu Santo Amén Dios está conmigo como poderoso gigante por tanto en él esperaré y yo va a estar conmigo como poderoso gigante por tanto en él esperaré y porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies y porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies y Dios va a estar conmigo como poderoso gigante por tanto en él esperaré y por tanto en él esperaré y Dios va a estar conmigo como poderoso gigante por tanto en él esperaré y porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies y porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré y yo tranquilo estaré hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies y Dios va a estar conmigo como poderoso gigante por tanto en él esperaré y Dios va a estar conmigo como poderoso gigante por tanto en él esperaré y porque él peleará mi batalla y Dios va a estar conmigo como poderoso gigante y Dios va a estar conmigo como poderoso gigante y Dios va a estar conmigo como poderoso gigante y Dios va a estar conmigo como poderoso gigante y Dios va a estar conmigo como poderoso gigante y Dios va a estar conmigo como poderoso gigante Y yo tranquila estaré hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies Porque él peleará mi batalla y yo tranquila estaré Hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies Y porque él peleará mi batalla y yo tranquila estaré Hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies Porque él peleará mi batalla y yo tranquila estaré Hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies Y debajo de mis pies Y debajo de mis pies Debajo de mis pies Toda gloria para Dios A su nombre iglesia A su nombre Dios bendiga a nuestro hermano Aurelio Dios lo bendiga más Dios te bendiga a ti también Gloria al Señor Queremos saludar las visitas en esta hermosa tarde Nos honra Leticia Rodríguez ¿Dónde está Leticia? Aleluya Ponte sobre tus pies Leticia ¿Cómo le dice la iglesia? ¿Cómo le dice la iglesia? Eres bienvenida a la casa del Señor Cristo te ama Nosotros también Aleluya Dios es bueno Amén Gloria a Dios Maravilloso Rey Maravilloso Rey Aleluya Tenemos también a Kenny Nuez Kenny Ponte sobre tus pies ¿Cómo le dice la iglesia a Kenny? No, no Vamos a repetirlo ¿Cómo le dice la iglesia a Kenny? Amén Eres bienvenido a la casa del Señor Cristo te ama a nosotros también Gloria a Dios Hay poder en Jesús Grandes son sus maravillas Aleluya También nos honra Carlos Barrera Carlos ¿Dónde está Carlos? ¿Está Carlos por aquí? Gloria a Dios ¿Cómo le dice la iglesia a Carlos? Eres bienvenido a la casa del Señor Carlos Cristo te ama Nosotros también Aleluya Qué lindo es Dios Qué lindo es Dios Aleluya Grandes son sus maravillas ¿Sabes qué? Hay una característica Común en esta iglesia Y todo el que viene lo dice Esta iglesia está llena de amor A su nombre Así que si usted está a falta de amor Usted va a salir con amor de aquí A su nombre iglesia Queremos ¿Verdad? ¿Están aquí? Gloria a Dios Queremos recordar a mis amados Que este 24 Vamos a estar en el parque De Bancola Amén Así que Todo el que tiene camiseta Póngasela por favor De la iglesia Vaya preparado Aleluya Aleluya Tenga mucho cuidado Lo que usted vaya a cantar La hermana Melania Está béisbol ¿Verdad? Bollibol Pimpón También Hay de todo Es decir que es un tiempo De recreación Y todos están invitados La visita que están aquí También están invitados Amén Para que usted vea Que los cristianos no gozaban Aleluya 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 El evangelio gozo La religión no gozo Pero el evangelio sí Aleluya El día 30 Tenemos el servicio Dirigido por los caballeros También tenemos el culto misionero El hermano Hidalgo No está Está de vacaciones Está aprovechando sus vacaciones Amén Qué bueno Y su familia también Ya la ofrenda Que enviamos a Honduras Ya está allá La caja ya se enviaron También Damos gracias A ustedes Por su contribución Queremos darle un aplauso En el nombre de Jesús De Nazaret Gloria a Dios El día 31 Los jóvenes tienen una salida Pedimos sus oraciones Amén Esto es para Donnie Park Creo que ya Juan Se cerró ya Ya se cerró Si usted quiere ir Pueden en su vehículo Pero tiene que comprar Los tickets ya Amén O comprarlo usted ya Dimos la oportunidad Para comprarlo a través De la iglesia Salía 38 dólares Ya si lo compra Usted va a salir Casi a 50 dólares Fíjese lo bueno Que nosotros Hacemos actividades Sin fines de lucro Amén iglesia Porque lo hacemos Para la juventud Amén Que puedan divertirse Amado Ponga eso en tu agenda Septiembre 13 y 14 Tenemos convención aquí Amén Septiembre 13 y 14 Ya tenemos todo planificado Tenemos los cantantes Tenemos los predicadores Alabado sea el nombre de Cristo Y el día 15 Es nuestro aniversario Cuanto alaban la gloria de Dios Es decir que tenemos Un fin de semana En gozo Un fin de semana En fuego Aleluya Oh gloria a Dios El sábado Vamos a estar aquí Desde temprano Amén Gozándonos en el Señor Es un retiro Déjeme decirle Vamos a estar retirados En las cosas de Dios Así que póngalo en su agenda A cada uno se le entregó Una agenda Si usted no tiene agenda Usted levanta su mano Y le regalamos una Amén Para que usted lo anote Y no tenga excusa Decir yo no lo sabía Amén Cada vez que se anuncia algo Usted tiene que anotarlo En su agenda Y tenerlo en su agenda Amén El próximo jueves Vamos a estar evangelizando aquí En el frente de la iglesia Amén A su nombre Cuántos quieren escuchar Palabra de Dios Si usted me ven salir por ahí Es que voy a salir No voy a estar aquí Voy a estar en la segunda iglesia Del pastor Eddie Predicando Amén Y qué bueno que en esta congresa Hay buenos predicadores Y predicadora también Oye Yo dije Buenos predicadores Amén Y buenos predicadores Amén No, 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 no Acá hay buenos predicadores Amén Y buenas predicadoras Amén Así se dice Así se dice Porque verdaderamente Tenemos buenas predicadoras Acá hay palabra de Dios Amén Usted sale Usted sale lleno El que sale vacío Porque quiere Amén Póngase sobre sus pies Para mí es un placer En esta hermosa tarde Entregar este micrófono Al siervo de Dios Amén A nuestro hermano Ministro del Señor Carlos Pérez Vamos a recibirle Con fuerte aplauso Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Santo Dios le bendiga Vayan buscando En el libro de Lucas Gracias Lucas capítulo 1 El verso 18 El verso 13 Perdón Ya tengo que usar lente Para ver la palabra Porque Los años no pasan en bar Hermanos Lucas 1 13 Pero el ángel Le dijo Zacarías No temas Porque tu oración Ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Dará a luz Un hijo Y llamará su nombre Juan El verso 18 Dijo Zacarías Al ángel ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo Y mi mujer Es de la avanzada Respondió el ángel Y le dijo Yo soy Gabriel Que estoy delante De Dios Y he sido enviado A hablarte Y a darte Esta buena Nuevas Ahora Quedará mudo Y no podrás hablar Hasta el día En que esto se haga Por cuanto no creíste Mis palabras Las cuales Se cumplirán A su tiempo Pueden tomar asiento Hermanos Alabados y a Dios El tema Y gráveselo Grabe el tema El error El problema El peligro O el daño De la incredulidad Se lo repito El error El problema El peligro O el daño De la incredulidad Después Del desastre Que hubo En el jardín Del Edén Lo que produjo La caída De la humanidad Lo cual Nosotros Hasta ahora Estamos Pasando Y recibiendo La consecuencia Desde allá Hasta hoy Han surgido Múltiples Generaciones Generaciones En su totalidad Incrédulas Generaciones Que ponen En tela De juicio Aleluya Las leyes De Dios Y hasta Dudan De la existencia Del creador Generaciones Que no tienen A Dios presente En su vida Generaciones Que han sacado A Dios Aleluya De en medio De ellos Si usted Escucha Los Discursos En las conferencias De los grandes Profesionales De los Catedráticos De los Presidentes De los Empresarios Usted Escuchará Que ellos No nombran A Dios Porque Dios No está presente En la vida De ellos Dios no está presente En los negocios De ellos Dios no está presente En sus empresas Dios no está presente En su gobierno Alabados Y a Dios Porque no creen En Dios No creen En Dios El mismo Pueblo De Israel Aleluya Rechazó Al Mesías Porque no creían Que el Cristo Que había llegado Era el enviado De Dios Dudaron De Dios Había incredulidad En el pueblo De Israel Aleluya Lo mismo Hermano Carnales De Jesús Jacobo Juan Simón Y Judas Tampoco creían En su hermano Le dijeron Si tú Veramente Era enviado De Dios Vete a hacer Milagro Por allá No creían En su hermano Aleluya Pedro Comenzó A caminar Sobre las aguas Dando pasos Sobre las aguas Pero vino Duda A la mente De Pedro Y comenzó A hundirse Porque vino La incredulidad La incredulidad Es un problema Es un daño Alabados Y a Dios El mismo Tomás Uno de los doce Que había visto Milagro Sabía Quien era Cristo Y cuando Le dijeron El maestro Resucitó Le dijo Hasta que yo No metan Los dedos Míos En las heridas Del maestro Yo no voy a creer Que el resucitó La duda Lo estaba Arropando La incredulidad En el terreno Espiritual Es un rechazo A la soberanía De Dios Escuche La incredulidad Es un rechazo A la soberanía Del Dios eterno Y en este siglo Veintiuno Que nosotros Estamos viviendo Cuando hablamos De incredulidad Miramos Para todos Los lados Señalamos A todos Los grupos Miramos Todas las sociedades Pero no miramos El pueblo De Dios Que está lleno De incrédulos Bendita sea Bendita sea La gloria De Dios Para todo Lado Miramos Aleluya Porque pensamos Porque pensamos Que es imposible No podemos Asimilar Que un cristiano Que una persona Que ha confesado Sus pecados Una persona Que adora A Dios Una persona Que diezma En su iglesia Que ofrenda Que vienes A lo oculto Que se ha apartado Para Cristo No podemos Asimilar Que esa persona Aleluya Sea Un esporádico Incrédulo Un esporádico Incrédulo Es difícil Pensar Que un cristiano Dentro de su estilo De vida Haya Un rincón En su vida Un espacio Una puerta Abierta Aleluya Para que se filtre La incredulidad En el corazón De una persona Que conoce A Dios Que silencio Porque hay Incrédulo Hay Incrédulo Por eso No se ven La cosa Grande Porque hay Incrédulo Y Dios Y Dios Funciona Donde hay Fe Donde hay Confianza Donde se Confía Aleluya En que Él dijo Yo soy El que soy Aleluya La Biblia Declara Y yo quiero Que usted entienda Bien este mensaje La última vez La última vez Que prediqué Tuve que cortarme Por mitad Porque había tenido Un accidente Y tenía No podía sostener El micrófono En el brazo Porque se me Acalambraba Pero eso se fue La Biblia La Biblia Declara Que el sacerdote Sacaría Era un hombre Repto Un hombre Justo Un hombre Inreprensible Un ministro Que respetaba Los mandamientos De Dios Que guardaba La ley De Dios Era un hombre Inseñalable Bendito sea Dios Inacusable Era Sacaría Pero ese ministro Que servía A Dios Aleluya Tenía En su corazón Una aflicción Tenía una tristeza Aleluya Tenía un deseo Tenía un anhelo Y ese anhelo Que tenía Lo mantenía Orando Día y noche Porque este hombre No quería morirse Sin haber visto Nacer un hijo Aleluya De su esposa Había una aflicción En el corazón De ese sacerdote Aleluya Fervientemente Oraba Este hombre A Dios Para que Dios Le respondiera Y Dios Le respondió Y Dios Le respondió Porque cuando tú Te deleita En Dios Cuando tú Te enamoras De Dios Cuando tú Te apasionas De Dios La Biblia Dice Que Él Va a responder La petición Aleluya Que hayan En tu corazón Bendita sea La gloria De Jehová No te dice La Biblia Que te va a responder Una petición Dice Las peticiones No importa Que sean Doscientas Dios garantiza Que te la Que te la responde Conforme a su Voluntad Conforme a su Voluntad Zacarías Estaba Ministrando En el altar Éntrese En el mensaje Visualice Lo que le estoy Diciendo Zacarías Estaba Ministrando En el altar Y en ese Lugar Sagrado Le llegó La respuesta De Dios De repente Zacarías Mira Que a su Derecha De repente Hay un ángel Parado Que no Entró Con Zacarías Al altar Zacarías Entró Solo Alabados Y a Dios Y este Hombre No estaba Viendo Una visión No estaba Soñando Ni estaba En un Éxtasis Era Real Un ángel Estaba Con Zacarías En el altar Aleluya Para entrar En el altar Tenías Que ser El sacerdote Que estaba De turno Si entraba Otro Otra persona Que no tuviera Autorizada Para entrar Al altar Era un muerto Seguro Yo no me explico Como no hay muchos muertos En los altares Yo no me explico Como frente a las iglesias No hay una ambulancia Para sacar los muertos Que ocupan El altar Sin corresponderle Aleluya Sin estar enviado Aleluya Sin tener La autorización Para usar El altar De Dios Hay personas Usando El altar De Dios Mancillando La gloria De Dios Aleluya Bendito Sea el nombre De Dios Y el ángel Estaba Cuando Zacarías Miró Palideció Se asustó No podía entrar Nadie más Con él Solamente El sacerdote Que iba a ofrecer El inciencio Aleluya Comisionado Por el sumo Sacerdote Nadie más Podía entrar Zacarías Comenzó A sudar Frío Y a mirar Ese personaje Que está Ahí Y el ángel Le dice No tenga Temor Yo soy Gabriel Aleluya Se le identifica Yo soy Gabriel Que estoy Con Dios Que estoy Delante De Dios Y he sido Enviado A ti Para darte Buena noticia Aleluya 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 Enviado No era un ángel Cualquiera No era un ángel Cualquiera Él se le identifica Yo soy Gabriel Que estoy Delante De Dios Y he venido Para darte La respuesta De esa oración Que por tantos Años Tú has venido Pidiéndole a Dios Y yo te traigo La respuesta Tu esposa Elizabeth Tendrá Un hijo Y le pondrá Por nombre Juan Wow Wow ¿Sabe usted Algo Que Zacarías No creyó Zacarías No creyó La palabra Que el ángel Le dijo Y echó Mano De un Fundamento Que Lógicamente Para la ciencia Es válido Yo soy Viejo Le dijo Y mi esposa Es estéril O sea Es una lógica Un embarazo En esta situación Es imposible Esa era La lógica Que estaba usando Zacarías Contradiciendo Lo que Dios Le envió A decir Ahora A mí Lo que me Saca De onda Es que Zacarías Vivía Orando Por un Hijo Y cuando Dios Le responde No se Lo cree Llega La respuesta Positiva Y Zacarías No lo cree ¿Sabe por qué? Porque Zacarías Desconocía Que dentro De su vida Había un rincón Había una puerta Abierta Había una brecha Por donde se filtraba Un rayo De Incredulidad El sacerdote No conocía Que en su vida Había incredulidad El ministro No conocía Que aunque Adoraba Dios Había un rincón Donde lo visitaba La incredulidad Alabado Si el nombre De Dios Había un Un rincón Profundo Una grieta Donde se filtró Ese rayo De incredulidad Cuando escuchó La palabra Del ángel Se prendió Seguidamente Y penetró Al corazón Y dijo Imposible Un embarazo Para mi esposa Es imposible Pero tú Estabas orando Hombre de Dios Tú estabas orando Tenía años Y el ángel Te dijo Yo vine A traerte La respuesta De aquella oración Que por tanto tiempo Tú has estado Tranochándote Y llegó la hora Que Dios te dice Que sí Y ahora tú No lo crees Mira Los milagros Son difíciles De asimilar No todos Nosotros Podemos digerir Los milagros Divinos Porque los milagros No se pueden Analizar Si tú Te pones Analizar Los milagros De Dios La duda Te va a visitar Porque tú No le vas a encontrar La lógica ¿Usted cree que eso Es lógico Que usted le diga Mira coge Esa serpiente Por la cola Cójela Por la cola Si la coge Por el rabo Se va a virar Te va a morder Así es que Dios funciona A Moisés Coge esa culera Pero no la coge Por la cabeza Cójela Por la cola No tiene lógica Porque Dios No trabaja Con la lógica Los milagros No se pueden Analizar Hermanos Porque los milagros Trascienden Lo natural Aleluya Los milagros No son cosas Naturales Los milagros No son de este mundo Los milagros Son sobrenaturales Porque se salen De la esfera Física Los milagros Descienden De allá Donde está sentado El Rey de Reyes Y Señor De señores Los milagros Vienen Del tercer cielo De ahí Descienden Los milagros Alabados Y a Dios Pero el mundo Natural Usa mucho La lógica El mundo Natural Usa mucho La lógica Usa mucho El razonamiento Y ahí Estaba el problema Del sacerdote Zacarías Que usó La lógica Usó El razonamiento Usó Usó la realidad Y la lógica Le decía Es imposible Que una mujer Ya en edad Y a ti Que se te fue el tren Hace tiempo Aleluya Puedas que saliera embarazada El razonamiento El razonamiento Le decía Te he equivocado Ya no hay tiempo Ya pasó la hora Ya no puede haber embarazo Eso le decía la realidad Era imposible Un embarazo Pero Dios Pero Dios No trabaja Con la lógica Humana Dios no trabaja Con el razonamiento De los hombres Josué ¿Verdad que no? No Dios piensa distinto Dios actúa distinto Tú no agradas A Dios Usando tu lógica Tú no agradas A Dios Tampoco Cuando tú quieres Vivir por el razonamiento Tuyo A Dios Se le agrada Creyéndole Y poniendo la fe En acción Bendita sea su gloria Si tú quieres Ver Aleluya Y probar a Dios Solo tú tienes Que creerle Eso es lo que Dios Exige Para Dios Hacer maravilla En tu vida Es que tú Le creas Que tú Le creas Eso fue lo que Cristo le dijo Amar Si tú crees Tú verás La gloria De Dios ¿Por qué? Porque la fe Sepulta La lógica Y entierra El razonamiento Ya la esposa De Zacarías No estaba Para eso Y este era El razonamiento Del sacerdote Mi esposa Es Avanzada En edad Y yo soy Viejo Ya Esa era La lógica Entienda Zacarías Estaba orando De la boca Para afuera De la boca Para afuera Pero de la boca Para adentro Había incredulidad Había duda No creía Que iba A recibir Lo que estaba Pidiendo Oraba Y al mismo tiempo Descartaba La respuesta Y esa actitud Anula El poder De la oración Zacarías Le responde Al ángel Con incredulidad En que Yo conoceré Que lo que Tú me estás Diciendo Va a suceder Tú no me miras Tú no me ves Tú no ves Mi rostro Que reflejo La edad Que ya no puedo Que lo que Tú me dices A mí Gabriel Es imposible No estás Rechazando Al ángel Estás rechazando Las palabras Que el ángel Le está diciendo A veces Oramos Y usted Rechaza La oración Aleluya Y es una Es una Oportunidad Que Dios Te da A ti De que El ministro Ore Por ti Y llega El momento Y tú Rechaza Y pasa Al altar Envuelto En una Incredulidad Alabado Sea Jesús Este sacerdote Era un sacerdote Judío Que tenía Conocimiento Del ministerio Angelical Conocía Que los ángeles Son ministros De Dios Para enviar Mensaje A la tierra Aleluya Sin embargo Este hombre Está rechazando El mensaje Que le trae Alguien Que está Delante De Dios Aleluya Gabriel le dice Yo soy Enviado Es decir Yo no estoy Aquí Por mi Voluntad Yo no vine Aquí Porque yo Deseo Estar aquí A mí Me enviaron Para traerte Noticia Para que tú Estés tranquilo Para que tú Duermas Aleluya Para que tú Tengas paz Te traigo Hoy Buenas Nuevas Bendita Sea La gloria De Dios Mire Antes de Zacarías Haber rechazado El mensaje Del ángel Sobre El embarazo De Elizabeth Zacarías Tenía que Haber pensado Primero En Sara En Rebeca En Raquel En Ana Mujeres Que eran Estéril Y que Dios Con su poder Abrió Amatrí Y estas mujeres Parieron Alabados A Dios Él tenía que Haber pensado En eso Primero Tenía que Haber pensado En Abraham Que después Que después De cien años Batió De jomrón Alabados Y a Dios Bendito Si el Señor Pero minimizó Escuche Minimizó El poder Soberano Aleluya No pensó No pensó Que Dios Repite Los milagros No pensó Zacarías No pensó Que Dios Repite Los milagros Que el milagro Que le hizo A Juana En mayo Te lo puede Hacer a ti Hoy en agosto Alabado Si a Dios Porque Dios Aleluya No tiene Un libreto Dios Es soberano Y hace Como él Quiera Con quien Quiera Y a la hora Que él Quiera Bendita Sea su Gloria La falta Que cometió Zacarías Porque fue Una falta Fue un error Nos enseña A nosotros Que cuando Nosotros Comenzamos A analizar Comenzamos A razonar Negativamente Ahí mismo Tumbamos La fe Ahí mismo Aniquilamos Aleluya La respuesta De Dios También Nos enseña Que cualquier Cristiano Puede ser Víctima De la Incredulidad Ahora usted Se estará Preguntando Como se ora En incredulidad Como se ora Sin tener Fe Yo le voy a Aplicar En el momento Que usted Comienza A orar En ese momento Usted tiene Fe En ese momento Pero tiene Una fe Ocasional Una fe De momento Una fe Esporádica Una fe Anémica Una fe Floja Una fe Débil Que se muere Desde el mismo Momento Que usted Termina De orar Se muere Esa fe Seguido Que termina Tu oración Que te levanta De donde está Que echa Los primeros pasos Te asalta La duda Y tú dices Será posible Me responderá Dios Lo que yo Le acabo De pedir Lo 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 Recibiré Yo eso Inmediatamente Tu oración Se corrompe Porque la Incredulidad Imposibilita La respuesta Usted Tiene Que pararse De ahí Cuando usted Oró Aleluya Llamando Las cosas Que no son Como si fueran Llamándola Creyendo Yo me paré De ahí Le pedí al Señor Que me sane Me levanto Me sacudo Y me declaro sano Para la gloria De su nombre Lavados Y a Dios La incredulidad De un cristiano Es un insulto A la unipotencia Y la soberanía Del Dios Todopoderoso Porque usted Está poniendo En tela De juicio El poder Absoluto De Dios El poder De Dios No es un poder Relativo El poder Relativo Es cambiante Es variable El poder Relativo Es vulnerable Es temporal El poder Absoluto Es invulnerable Es incorrutible Es eterno Ese poder No tiene Variación El poder De Dios Es un poder Absoluto Bendita sea Su gloria Cuando usted Pone Aleluya En duda Que Dios Le va a responder Usted está Cambiando El poder Absoluto De Dios Por el poder Relativo Es un insulto Es un insulto A la soberanía De Dios Por eso Dice la palabra Que los incrédulos No entrarán En el reino De Dios Aleluya Y eso fue Lo que hizo Que el sacerdote Zacaría Pusiera en contra Del poder De Dios Que Dios Podía Estirpar Lo que estaba Impidiendo El embarazo De Elizabeth Porque Dios Es autónomo Y mire Dios tomó Tan 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 En serio La petición De Zacaría Que no le ordenó Al ángel Gabriel Que lo visitó En el altar No le ordenó Que le hablara Dentro de la cortina Porque le podía hablar El ángel aquí Sin que lo vieran Hablarle Dentro de la cortina Hablarle Detrás De la pared Hablarle De entre El lugar Santísimo Detrás Donde estaba El arca Le podía haber Hablado Dios no Dios le dijo Tú te le vas A personificar Te le vas A parar Como un ser humano Y le vas A decir Que tú eres Aleluya Y le vas A decir A lo que tú Viniste Alabados Y a Dios El ángel Se personifica Para que Zacaría Entendiera Que su Petición Era de gran Importancia Para Dios A veces Nosotros oramos Y pensamos Que Dios No le da Importancia A lo que le pedimos Somos hijos De Dios Redimidos Por la sangre De Cristo Y cuando Tú abres La boca Que tú te conectas Con Dios Dios Inclina Su oído Para escucharte Cuando los hijos De Israel Clamaron Dentro de aquella Agonía Ya Dios Había dado Promesa Y cuando Ellos Clamaron Dios Escuchó Y Dios Fue a su Escritorio Sacó el Folder Y vio Que había Una promesa Para sacar A los hijos De Israel De la Esclavitud Y dijo Yo le dije Cuatrocientos Y llegó La hora Hay que Sacarlo Dios No se Olvida Hermanos De la Petición Que tú Le has Hecho No importa Cuántos Años Tú Tengas O hayas Tenido Rogándole A Dios Por la Misma Cosa Eso Está Delante De Dios Y En el Momento Que tú Menos Esperas Que puede Ser Hoy Dios Te dice Te traje Buenas Nuevas Te traje Noticias La petición Que por tantos Años Tú Habías Hecho Hoy Yo te La respondo Alabado sea Su nombre Aleluya Pero tú No puedes Claudicar En el Poder De Dios No puedes Cambiar El poder De Dios Absoluto Por el Poder Relativo Alabados Y el Nombre De Dios Era tan Importante La petición De Zacarías Para Dios Que le dio Orden Al ángel De que se Personificara Para que Recibiera La respuesta Cara A cara Hay personas Aquí Que después Muchos años Han orado Y están Orando Esperando Respuesta De Dios Y hoy Puede ser El momento Que Dios A ti Te responda Alabado sea Dios Ahora Aparte Del argumento Que usó Zacarías De que Ya estaba Viejo Y que su Mujer Era Estéril Había Unos Puntos Que lo Llevaban A él A aumentar Más Su Incredulidad Que la Lógica La razón Y la Realidad Rechazaban Y fueron Los detalles Que el Ángel Le especifica El por qué Y para qué Su petición Había sido Respondida Esto aumentó La duda Del sacerdote Seis puntos Seis razones Seis motivos Que estaban Detrás del Milagro Del embarazo De Elizabeth Mire Cuando suceden Los milagros En nuestra vida Nosotros le damos Gracias a Dios Pero no podemos No podemos ver Más allá Del milagro Y de lo que Trae ese milagro El milagro Para Zacarías Traía un propósito Para Dios Cuando Sara Que también Era estéril Aleluya Recibió El nacimiento De Isaac Venía También Un propósito Con Isaac Todos los milagros De Dios Traen un propósito Aleluya Pero no te pongas Tú a cuestionar El propósito Del milagro Solamente Detente Y acepta El milagro De Dios Alabado sea Su nombre Y cuando tú Ruegues por un milagro Dí como dijo María He aquí La esclava Del Señor Hágase En mí Tu voluntad Y no te pongas A cuestionar Aleluya No abra Tu razonamiento Tu lógica Para que Se bloquee La visitación Del Dios Todopoderoso Los milagros Se están Escaseando Hermanos En las iglesias Porque cuando Llega el momento Aleluya De que la persona Que necesitan El milagro Pasan Pasan Claudicando Pasan Dudando No lo creen No creen Que Dios Tiene la Posibilidad Y la capacidad Y el deseo De sanarlo En tal caso Que te enfermo Que Dios Tiene la posteta Para romperte Cadenas Aleluya Y pasan Bajo esa Negatividad Pasan Al altar Metido En una Aureola De Incredulidad Flechado Por la Duda El ángel Le especifica Sacaría Con detalle Porque La respuesta De Dios Hay un Por qué En cada Milagro Hay un Por qué No trate De analizar Lo que no Lo va a conseguir Oiga Lo primero Que le dice El ángel Te nacerá Un hijo Y llamará Por nombre Juan La costumbre Judía Cuando te nacía Un hijo Tenía Que llevar El nombre De alguien De la familia De alguien De la familia En la familia De Juan No había En la familia De Zacaría No había nadie Que llamara Juan En la familia De Elizabeth No había nadie Que se llamara Juan Pero Zacaría No entendía El significado De Juan Dios le dijo Se llamará Juan Porque Juan Quiere decir Regalo De Dios Eso fue lo que El ángel Le dijo Es un regalo De Dios Que te están dando Y este hombre Y este hombre Se pone a cuestionar Juan Pero nadie Se llama Juan En mi familia ¿Cómo lo va a poner Juan? Es Regalo De Dios Aleluya Lo siguiente Que le dice El ángel El hijo Que va a nacer Será grande Delante De Dios Para un sacerdote Judío Es una Blasfemia Porque grande Solamente Es Dios Y como el ángel Le va a decir El hijo Que va a nacer Será grande Delante de Dios Lo otro es Será yendo Del Espíritu Santo Antes de nacer Oiga Esto tiene Este hombre Loco Lo tiene En el altar Que no encuentra Para qué pensar Y todo esto Está dentro Del propósito Del milagro Está dentro Del propósito De la respuesta Por eso Te pide Te digo Que todos Los milagros Tienen un propósito Y le sigue diciendo El ángel El hijo Que va a nacer Traerá mucho A los pies Del Señor Y ahora viene Y le manda Esta Y ese muchacho Vendrá Aleluya Con el poder Y el espíritu Del profeta Diga Oh gloria A Dios Oiga Esto es grande Hermano Esto es grande Este sacerdote Dice Pero como puede ser Que todavía Esta mujer No está embarazada Y ya el ángel Me está diciendo Todas estas cosas Como yo puedo Asimilar esto Esto fue lo que Lo puso a él A cuestionar A Dios Como es posible Que esto suceda Como es posible Que esto pase Estando yo ya En esta edad Mi mujer ya No funciona Que ni tampoco Funciono yo Entonces Sé que pasa ¿Y sabe lo último Que el ángel Le dijo Ese Irá Ahí fue Que Que lo martillo Ese Irá Delante Para prepararle El camino Al Señor Dale el aplauso Al que vive Y reina Por los siglos Aleluya Él irá Delante Del Señor Preparándole Al que ha habido Aleluya Todos esos años Que tú te mantuviste Orando Yo lo premio Hoy Dios premia Tu fe Iglesia En este día Aleluya Esa confianza Aleluya Esa paciencia Que tú has tenido Esperando en Dios Dios te la premia En este día Bendito sea Dios Zacarías No podía digerir Esta cosa Y eso aumentó Más Su Incredulidad Y el ángel Le dijo Como tú no has creído Esto Te quedará Mudo Hay cuántos Se quedarán Mudo aquí Como tú no has creído A mis palabras Te quedará Mudo Hasta que Esto suceda No se asusta Que si usted no cree Hoy no se va a quedar Mudo Si usted Siente que usted Tiene parte De incredulidad No se preocupe Que Dios No lo va A dejar Mudo Lo único Es Que su oración Va a tardar En ser respondida Porque su incredulidad Porque su incredulidad Va a detener La respuesta Y no te va a llegar Ahora Los cielos Se van a mantener Cerrado Hasta que la incredulidad Vaya desapareciendo Dentro de tu corazón Hasta que ese poder Absoluto de Dios Absoluto de Dios No entre Dios Dios le bendiga Dios le bendiga Vamos a ministrar hermanos Al que Al que desee Que Oremos por él Nuevamente Estoy aquí hermano Por favor Aleluya Gloria a Dios Hoy es el momento Hoy es el día Es la hora En la que Dios Te puede decir a ti Hoy yo estoy aquí Para darte El buena nueva Puede pasar hermano El que desee Que se le ministre Alabado sea Dios Bendito sea el Señor Ana Lourde Venga para que me ayude Bendito sea el Señor Amén Ya no tienes que esperar A que un ángel descienda Para mover Las aguas del estanque Y ya no tienes que esperar Un milagro ocurrirá Porque hoy se mueven Las aguas del estanque Porque el Maestro llegó Te ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven Y no se detendrán Porque el Maestro llegó Te ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven Y no se detendrán Se mueven las aguas En este lugar 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 Y ya no tienes que esperar A que un ángel descienda Para mover Las aguas del estanque Y ya no tienes que esperar Un milagro ocurrirá Porque se mueven Las aguas del estanque Y ya no tienes que esperar Y ya no tienes que esperar Se mueven, se mueven Y ya no tienes que esperar Y ya no tienes que esperar Se mueven las aguas Se mueven las aguas En este lugar En este lugar Y porque el Maestro llegó Y ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven Y no se detendrán Y porque el Maestro llegó Y ofrece la sanidad Y hoy las aguas se mueven, se mueven, se mueven Y no se detendrán Se mueven las aguas En este lugar 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 Se mueven las aguas Se mueven las aguas En este lugar Se mueven las aguas En este lugar Se mueven las aguas Porque el Maestro llegó y ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Y porque el Maestro llegó y ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. 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 Se mueven las aguas en este lugar Yo sé que estás aquí Siento tu cantidad Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu cantidad Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe me alcanzaré Con mi fe te tocaré Mil milagros recibiré Y yo sé que he transformado Yo sé Yo sé Que estás aquí Siento tu cantidad Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé Yo sé Que estás aquí Siento tu cantidad Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe me alcanzaré Con mi fe me alcanzaré Con mi fe me alcanzaré Mil milagros recibiré Y yo sé Que transformada yo seré Por mi fe me alcanzaré Por mi fe me alcanzaré Por mi fe me tocaré Por mi fe me tocaré Mi milagro recibiré Y yo sé Y yo sé Y yo sé Que transformada yo seré Y yo me rindo a él Yo me rindo a él Solo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Y yo me rindo a él Y yo me rindo a él Yo me rindo a él Solo a Cristo Yo me entrego Yo me entrego Quiero serle fiel Con mi fe me alcanzaré Con mi fe me alcanzaré Con mi fe me tocaré Con mi fe me tocaré Mi milagro recibiré Yo recibiré Y yo sé Y yo sé Que transformada yo seré Y con mi fe me alcanzaré Con mi fe me alcanzaré Mi milagro recibiré Y yo sé Que transformada yo seré Y yo me rindo a él Y yo me rindo a él Y yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle bien. Y yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle bien. Y yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle bien. 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 Amén. 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 Santo, en el nombre de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Ahora nos resta poner en práctica lo que hemos escuchado. Dios nos ha hablado en nuestras vidas. Los talentos Dios nos ha dado para que los pongamos en obra. No para que los enterremos. Vamos a estar puestos en pie para ser despedidos. Qué lindo el Señor. Padre amado, te damos gracias, amantísimo Dios. Por esta palabra, Señor, este remanente, Señor, que ha podido llegar aquí a este lugar, Señor. Escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por Carlos, Señor. Por ser el instrumento, Señor, que se ha dejado usar por ti en este día, mi Dios. Bendícelo, Señor. Añade cada día sabiduría, Señor. Declaramos sanidad en su cuerpo, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tú concediéndole lo más profundo en su corazón, mi Dios. A cada uno en este lugar, en este día, Señor, echamos la bendición tuya sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Creyendo que tú estás todo el tiempo con nosotros, mi Dios. Aquellas personas que se quedaron en la banca con deseo de pasar, Señor. Señor, te pido que sea tú, Señor, redalgulléndola, Señor, hablándole, Señor, enseñándole, Señor, la importancia de estar aquí en tu casa, mi Dios. Qué momento de que ya sea maestro. De llevar el mensaje a Jesucristo. Señor, en este momento nos vamos a despedir de tu casa, mi Dios. Pero nunca de tu presencia, mi Dios. Creyendo, Señor, que tú vas con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.